¿Qué es la protección de la protección de la protección de la protección? ¿Qué es la protección de la protección de la protección? ¿Qué es la protección de 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 la protección? como tan suave, que no se siente tan bien y muchas veces no es por el mecanismo interno, ni por el piñón, ni por el engranaje principal, sino muchas veces por la balinera del line roller. Y otra muy importante es cuando estamos peleando un pez, créanlo o no, que si esta balinera está mala, tenemos mucha posibilidad de que el pez se nos vaya y sentimos el carretel como si la línea estuviera rugosa, como si estuviera deshilachada, o sea no se siente suave, no se siente como ella debiera sentirse que salga ahí entre la bobina pues como bien libremente y con suavidad, no, cuando no está trabajando apropiadamente esta balinera, cuando no está aceitada apropiadamente, nos trae estos problemas, la sentimos mal cuando estamos pescando, cuando estamos trayendo un pez, sobre todo si es de gran tamaño y también nos puede dañar la línea. Entonces así señores, que espero de que este truquito que les traigo hoy, les sirva para que estén más pendientes de esta parte de su carretel. Muchachos, entonces como les digo, esto es un simple truquito, simple truquito que ustedes van a aprender, es muy fácil de hacerlo y no se les tarda más de tres minutos haciendo esto y van a ver la diferencia, la suavidad que van a tener en los carreteles. Simplemente, este es el line roller, esta balinera que tiene por dentro, aquí hay una balinera por dentro en algunos, en algunos tiene un bujecito, pero entonces el fin es el mismo, el trabajo es el mismo. Sería quitar esta partecita de aquí, como vieron, quité el tornillo, aquí iría la balinera y es solamente echarle unas goteritas de aceite aquí a la balinera y ya, y vuelva y cierre. Y con esto nos aseguramos de que, y ya, y vuelva y ponga el tornillo y vuelva y cierre. Nos aseguramos de que, de que tenga una suavidad, pues el line roller para que, para que nos, nos trabaje adecuadamente, para que entre con suavidad, para que este, para que se mueva libremente. Esa es la finalidad de ese, de esa gotera ahí de, de aceite. Ahí en este caso ya lo tengo. Entonces, otro truquito que podemos hacer sería echarle una goterita de aceite aquí, y otra goterita de aceite aquí, en estas dos partes donde mueve la diadema. Ustedes ven aquí donde mueve la diadema, aquí y aquí, y jugamos con él un ratico así, con la diadema, jugamos con ella, para que el aceite se, 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 se meta adentro, pues, se introduzca ahí donde lo necesitamos. Y ya, con eso tenemos, señores, para, para hacer que nuestro carretel trabaje más, más, más livianamente, más suavemente. Ya saben, señores, que esto es un truquito muy, muy sencillo, y les va a servir de mucho para la suavidad. Como siempre, señores, despedirnos, no sin antes decirles, que nos visiten en la página de importaexpertos.com, como aparece aquí, importaexpertos.com, y a la gente de Antioquia, como siempre, invitarlos a que nos visiten en nuestro almacén, en el Centro Comercial Premium Plaza, local 1362, de la ciudad de Medellín. Y siempre despedirnos con nuestro lema de pescar y devolver no es una opción, pescar y devolver es la única opción.